hola bienvenidos a un nuevo tutorial de dimar dimax crochet hoy les traigo un tutorial express en el cual voy a enseñar a realizar esta flor que a su vez la podemos transformar en un granny les gusta la idea bueno vamos a aprender el paso a paso para realizar esta flor y el cuadrado podrán adaptarlo a cualquier hilado sea lana algodón el grosor que quieran en este caso voy a utilizar un hilado semigrueso 8 6 y un algodoncito y lo voy a realizar con él voy a comenzar realizando un anillo mágico voy a utilizar mis dos deditos voy a envolver con la hebra de esta manera y en la segunda vuelta lo voy a cruzar si voy a tomar mi aguja en este caso de utilizar una 45 la paso así de esta manera por el primer rulito tomando el segundo de esta forma me queda para ya comenzar a trabajar bien voy a realizar tres cadenas que van a ser mi primer vareta esto lo voy a sujetar un poquito y voy a comenzar a hacer varetas dentro de este círculo en total voy a hacer 15 varetas contando las primeras las primeras tres cadenas en total voy a tener 16 si entonces voy a hacer estas 15 que me falta para completar la vuelta una vez que tengo entonces realizadas todas las varetas voy a estirar de mi anillo y lo último que hago es terminar con un puntito deslizado en la tercera cadena que hicimos al comienzo realizamos así el punto deslizado bien vamos a comenzar una segunda vuelta vamos a hacer una cadena y en el mismo espacio un medio punto hacemos tres cadenas al aire dejó una vareta sin trabajar y en la siguiente a un medio punto esto lo voy a repetir o se debe hacer tres cadenas dejo una vareta y en la siguiente hago un medio punto tres cadenas dejó una vareta en la siguiente un medio punto y así lo voy a repetir en total tengo que tener ocho de estos arquitos llegué a lo último voy a ir al primer medio punto y hago un punto deslizado ahora voy a introducir mi aguja en el primer espacio de tres cadenas y voy a hacer un punto deslizado de esta manera ya me voy a colocar aquí en el centro hago una cadena y en el mismo un medio punto luego voy a tomar lazada y voy a realizar en el siguiente espacio de tres cadenas vamos a hacer seis varetas que hacemos la primera y en total tenemos que tener seis luego voy a ir al siguiente espacio cadena y voy a hacer un medio punto a continuación voy al siguiente espacio cadena y hago nuevamente seis varetas y así voy a ir repitiendo un medio punto y en el siguiente seis varetas así hasta completar la web y toda la vuelta y voy a terminar con un punto deslizado en el primer medio punto y en esta vuelta tenemos que tener cuatro pétalos así ahora voy a hacer una cadena y voy a dar vuelta si esto que acabo de hacer y voy a empezar a trabajar del lado de atrás mire voy a ir al primer medio punto que aparece aquí ven este y lo voy a tomar por detrás paso la hebra y hago un medio punto y luego voy a hacer tres cadenas y voy a repetir miren en el siguiente medio punto lo tomo por detrás paso la hebra y hago otro medio punto nuevamente tres cadenas y hago lo mismo en el siguiente y así voy a voy a repetirlo en cada uno de los medios puntos llegué al final de la vuelta y estoy en el primer medio punto en el cual voy a hacer un punto deslizado y terminar si en total debemos tener nuevamente ocho de estos arquitos luego voy a hacer una cadena y vuelvo a girar para trabajar nuevamente del lado del derecho y lo primero que voy a hacer es realizar una vareta dentro de este arco y a continuación de la cadena directamente hago la vareta luego tomo doble lazada y vamos a hacer una vareta doble bien introduzco mi aguja saco lazada y paso por los primeros dos rulitos luego paso por los dos siguientes y por los últimos dos lo voy a repetir doble lazada introduzco la aguja saco paso hebra por los primeros dos luego los otros dos y por los últimos dos o sea tres veces voy a hacer este movimiento si nuevamente lo voy a repetir y en total vamos a hacer cinco varetas dobles una vez que tengo estas cinco ya realizadas vamos a hacer una vareta de esta manera vamos a ir formando el pétalo una vareta, cinco varetas dobles y una vareta en el siguiente arquito hacemos un medio punto y en el que sigue nuevamente repetimos una vareta cinco varetas dobles una vareta y así vamos a ir repitiendo toda la vuelta terminé la vuelta nuevamente con cuatro pétalos el último medio punto y voy a cerrar con un punto deslizado en la primer vareta bien ahora vamos a comenzar una siguiente vuelta con una cadena dos cadenas y en este caso vamos a hacer dos miren vamos a girar nuevamente y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta anterior miren vamos a ir a la parte de atrás vamos a tomar el primer medio punto que vemos aquí y vamos a hacer otro medio punto bien nuevamente tres cadenas vamos al siguiente medio punto lo pasamos así de esta manera la aguja por detrás tomamos lazada medio punto tres cadenas vamos por detrás lazada medio punto y así nuevamente lo vamos a repetir hasta tener ocho de estos arquitos hice las últimas tres cadenas voy al primer medio punto y voy a cerrar con un punto deslizado ahora vamos a hacer la última vuelta de esta flor la cual vamos a comenzar con una cadena giramos nuevamente y vamos a empezar a trabajar pétalos pero esta vez en cada uno de los arquitos en total vamos a tener que tener ocho vamos a comenzar haciendo lo mismo que hicimos en esta vuelta de pétalos una vareta en el primer arco y cinco varetas dobles tengo las cinco varetas dobles y hago una vareta por último voy a cerrar con un punto deslizado en el mismo espacio si un puntito deslizado de esta manera voy a hacer este pétalo un poco más pronunciado si más con una curva un poco más pronunciada bien ahora voy al siguiente arco y hago lo mismo una vareta cinco varetas dobles una vareta y en el mismo espacio un punto deslizado y esto es lo que voy a repetir en cada uno de estos arquitos en total como les decía vamos a tener que tener ocho termino entonces toda la vuelta ocho pétalos en esta me tienen que quedar y voy a cerrar con un punto deslizado en la primer vareta así me queda entonces esta flor ya terminada si ustedes la quieren dejar así y usarla como un aplique para algún proyecto para otro tejido bueno lo pueden terminar de esta manera bien pero si la idea es formar el granny debemos dar una vuelta más haciendo estos arquitos vamos a hacer dos cadenas giramos y nuevamente vamos a repetir esto de hacer un medio punto que pica en el medio punto de la vuelta anterior tres cadenas medio punto nuevamente envolviendo ven por detrás está tomado por detrás hacemos otro medio punto y así tres cadenas medio punto vamos repitiendo toda la vuelta terminé esta vuelta y lo voy a cerrar con un punto deslizado como hicimos anteriormente en el primer medio punto así ya lo tendríamos listo para trabajar ya el cuadrado bien ahora vamos a tomar el color en este caso es un verde seco lo combiné para simular unas hojas no por supuesto voy a tomar entonces la hebra y voy a ubicar mi ganchillo en cualquiera de los arcos y de los sacos que acabamos de hacer y vamos a comenzar realizando una esquina y un vértice de este cuadrado vamos a tomar hebra y vamos a comenzar realizando tres cadenas en el mismo espacio vamos a hacer dos varetas una y dos luego voy a pasar al siguiente arco y aquí voy a hacer tres varetas solamente en este arco si una dos y tres paso al otro y aquí voy a hacer otra esquina esta vez la voy a hacer completa vamos a hacer tres varetas tres varetas dos cadenas y tres varetas todo en el mismo espacio todo uno dos y tres ahora aquí tenemos un lateral vamos por el otro que vamos a hacer lo mismo vamos al siguiente arco y hacemos tres varetas una dos y tres y pasamos al otro y hacemos una esquina si esa es la secuencia de esta manera vamos a ir completando toda la vuelta y haciendo estos cuatro lados ya estoy completando la vuelta si el último lateral y lo que voy a hacer es terminar la primera esquina que habíamos hecho por la mitad se acuerdan cuando comenzamos entonces aquí vamos a hacer tres varetas una cadena tomamos lazada vamos a picar en la tercera cadena del comienzo y hacemos una media vareta de esta manera terminamos entonces la esquina vamos a verlo del lado de atrás como queda aquí todas estas hebritas va a ver que esconderlas de esta manera ya estoy formando este cuadro ahora voy a hacer una vuelta más para continuar con este diseño mire vamos a ir a este terminado lo que hago es en las esquinas trabajar el mismo color que acabo de hacer combinándolo con otro tono y en este caso este color crudo ok bueno les voy a enseñar cómo hacer este cambio de color de esta manera simulo como unas hojas en los extremos ven entonces estamos acá en esta parte vamos a utilizar el mismo color no entonces comenzamos con tres cadenas y dos varetas todo en el mismo espacio siempre vamos a comenzar así la esquina por la mitad detalle en esta parte ya tenemos que cambiar de color entonces la última vareta la voy a dejar así por la mitad si mira este sería el movimiento hago la vareta y no la cierro dejo los dos rulitos en la aguja y aquí voy a tomar el nuevo color en este caso el crudo y en esta parte lo voy a lazar de esta manera así ya cambiando el color ven ahí me van a quedar las dos hebras ahora esta hebra la hebra de color verde la vamos a dejar escondida por la parte de atrás para luego retomar con este color en el otro vértice si entonces lo vamos a tener acá en esta parte ahora lo que voy a hacer es tomar el otro color y realizar tres varetas en este espacio si entre los dos grupos de vareta de la vuelta anterior escondiendo entonces esta hebra bien aquí entonces hago tres varetas y escondo mi hebra bien ahora voy a ir al otro espacio entre estas dos varetas también escondiendo la hebra voy a volver a realizar tres varetas voy a hacer dos y la tercera no la voy a cerrar porque porque voy a cambiar de color voy a tomar entonces mi hebra en el otro tono y lo voy a pasar por estos dos rulitos y ahora voy a hacer lo mismo pero con la otra hebra así con la de color crudo en este caso la voy a esconder voy a hacer en esta parte para luego retomar ahora voy a trabajar el color verde en esta esquina entonces hago tres varetas dos y tres dos cadenas y tres varetas las esquinas siempre son así uno, dos y tres el tercero vuelvo a dejarlo así inconcluso tomo la otra hebra cambio de color y ahora vuelvo a esconder la hebra por debajo y continúo con el siguiente color que es el crudo y hacemos tres varetas en el primer espacio y en el siguiente tres varetas más de esta manera me queda el lateral este ya sería el segundo lateral nuevamente hago la vareta sin cerrar tomo el otro color y aquí tendría que hacer otra esquina es así de fácil vamos a ir cambiando el color esto obviamente es opcional pero le da un toque a este granny muy bueno lo voy a trabajar entonces toda la vuelta y vemos como queda terminé la vuelta y lo cerré de la misma manera que cerré la vuelta anterior y corté la hebra verde porque aquí ya no lo voy a utilizar más este color pero si voy a seguir una vueltita más con el color crudo bien lo voy a retomar de esta manera en el lateral para que me quede más prolijo si voy a retomar aquí en el lateral voy a introducir mi aguja en cualquiera de las varetas y voy a hacer una cadena en el siguiente en la siguiente vareta voy a hacer un medio punto y lo mismo en la otra vareta en las esquinas voy a hacer un medio punto dos cadenas otro medio punto y en cada una de las varetas un medio punto si? en la esquinita vamos a hacer un medio punto dos cadenas y un medio punto si? repetimos entonces toda la vuelta de esta manera de toda la vuelta entonces de medios puntos y en el último en la última vareta realizo el medio punto y no lo voy a cerrar si? voy a estirar la hebra de esta manera voy a cortar si? y me va a quedar de esta forma lo que voy a hacer aquí es tomar una agujita lanera y voy a realizar una puntada invisible si? que vamos a hacer una cadena que se va a simular en el tejido y va a quedar súper prolijo este granny si? yo lo utilizo en casi todos los granny cuando trabajo proyectos que incluyen esta técnica porque me parece que queda súper prolijo no se nota para nada la unión no quedan nuditos nada y me parece que funciona muy bien entonces miren se los enseño tomo mi aguja voy a introducirla en el último medio punto si? recuerden que habíamos comenzado con una cadena bueno esta cadena la vamos a pasar por alto y vamos a introducir la aguja en el medio punto si? lo llevo hacia atrás ahí ya formé el primer rulito lo llevo hacia adelante de esta manera se va formando una nueva cadena entonces voy a introducir mi aguja dentro de la última cadena y de esta manera miren se forma una nueva cadeneta ahora simplemente voy a ir a la parte de atrás y voy a rematar y esconder mi y de esta manera terminamos el granny si ustedes bueno según el proyecto que quieran hacer con estos granny bueno también lo pueden bloquear para que les quede bien formado estos granny o si ven que lograron una buena firmeza también se pueden animar y utilizarlos así no es obligación bloquear pero siempre queda mucho más prolijo y estén o si no lo llevo por aquí Gracias.